Sus hijos quieren ir a abrazar a su papá y estar con él. Y en la condición de Luciano, que es exageradamente sensible, en algunas circunstancias se me ha desmayado. Si no creyera en mi hijo, pues no lo hubiera ni intentado. Como mamá tengo una gran responsabilidad de estar presente la primera vez. Luciano y Carlo, hijos de la actriz Leticia Calderón, no han podido ver a su padre, el abogado Juan Collado, desde que lo llevaron a las instalaciones de las autoridades al norte de la Ciudad de México. Señalado por presuntos actos no muy legales que digamos. No me dejan entrar a mí, dicen que no hay permiso para que yo entre. Ante este escenario, el hijo mayor del abogado externó su deseo de reencontrarse con su papá. Durante una entrevista para el programa Venga la Alegría, él dio a conocer lo siguiente. Eso no se dio, pero como dice la abuela, pronto será. Ya lo quiero ver, que Dios me eche la mano para que lo dejen libre. Como mamá tengo una gran responsabilidad de estar presente. Además, Luciano aprovechó el momento para hacerle saber a su papá, que no le guarda rencor por todo lo que sucedió en su vida. Sobre esto él comentó, Que cuando sea más grande lo voy a perdonar, no va a haber resentimiento, lo voy a perdonar a pesar de todo, por sus faltas, por todo. Yo lo perdono porque él es el mejor papá del mundo. Se alejó un ratito, tuvo otra familia, pero nunca nos dejó de querer. Él siempre estuvo aquí al pendiente de nosotros. Podría ser una situación difícil emocionalmente para mis hijos. Al preguntarle si tenía un mensaje para Yadira Carrillo, actual esposa de Juan, Leti Calderón intervino y comentó, Yo no creo que sea algo que tenga que ver con ella. Es cuestión, yo supongo, que del reclusorio o finalmente si haré acoso del papá. Yo voy a verlo con el papá, con los abogados o con las autoridades. Y si no, lo seguiremos esperando como nos hemos esperado todos estos años. Me he cansado de pedir que lleve yo a los niños y que sus hijos quieren ir a abrazar a su papá. Sobre si ha hablado con su exesposo, Calderón también confesó, Si hemos hablado y él me explica que en este momento yo no puedo pasar, que están restringidas un poco las visitas. Y yo lo entiendo, lo respeto. Hasta que se pueda, obviamente, ahí estaremos. A mí particularmente no me dejan entrar. Para llevar a mis hijos los voy a llevar yo. Cabe señalar que Carrillo fue buscada por los medios de comunicación para conocer su postura. Al respecto de esta situación, no obstante, la intérprete se negó a brindar alguna declaración al respecto. Los he cuidado en todos los sentidos y sobre todo en su estabilidad emocional. Por otra parte, Leticia también habló del reencuentro que sostuvo con Verónica Castro. Y aclaró que la actriz no está pasando por contratiempos con su estado de ánimo, como se ha especulado en las últimas semanas. Es una situación difícil. Para nadie es fácil. Para este momento, muchos medios de comunicación se dieron cuenta de que ella simplemente estaba cambiando el tema. Pero los hijos de Leticia Calderón no han podido ver a su papá, el abogado Juan N., desde hace más de tres años. Por lo que los medios de comunicación, obviamente, estaban sobre ellos. Para preguntarle su opinión acerca de todo esto que están viviendo en carne propia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.